¡Mamá! 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 ¡No me quiero abrir! ¡No, no entres! ¡No entres! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es eso? ¡Eso es ácido! ¡Mamá, está bien! ¡No te preocupes! ¡Esto es ácido! ¡Ven, ven, ven! ¡Por acá, por acá! ¡Dios mío! Tienes sola maldad de pastora, ya no tiene remedio. ¡Hay que detenerla porque va a acabar con todos nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡No, no, no!